Amigos, nos encontramos en las oficinas de Cable Gorrión en Pisco, hasta donde hemos llegado para comprobar in situ las graves acusaciones que se le hacen a la congresista a mi cama por robar señal de cable. Teníamos a esta hora una entrevista con la congresista que seguro ya no debe tardar en llegar. Alguien viene. Si, mira, entiende, pues, comprende, mi amor. Pero es que yo tengo que hablar, mi amor, no es que te quiera quitar la preferencia. Es que yo soy la congresista, la gente va a pensar que... Es que yo soy la congresista, todo lo que tú quieras, ¿me entiendes? Pero yo soy tu marido. Sí, mi amor, mi amor. Yo soy el que toda la noche te blanquea los ojos. ¿Me entiendes? ¿Cómo? ¿Que me blanquea los ojos? ¿Quién te echa tu colirio? Ay, tú, mi amor, con mi vida. Yo soy tu marido. Tú eres el gerente general de la empresa. Tú, tú eres el vocero, mi amor, entiende, por favor. Pero comprende, la gente va a pensar que me han regalado el congreso. ¡A ti no te han regalado más! ¡Su marido no sale un punto! No, no, sí, tiene razón. Escúchame, estoy pregúntale, estoy pregúntale. Sí, sí, tiene razón. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo está, señor? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Qué gusto, señor. ¿Cómo está? Sí, por favor. Señora congresista, quisiera hacerle unas preguntas. Buenos días. Sí, buenos días. Pregúntale nomás, mire, la verdad que yo estoy dispuesta... Sí, ¿qué vas a responder? Ay, perdón. ¿Qué vas a responder? No, no, mi amor, tienes razón. ¿Quién es el gerente general de la empresa? Es tú, mi vida, tú, tú. ¿Quién es el que me blanquea los ojos? Tú, mi amor, tú me has blanqueado un poco. Entonces, si yo soy yo, yo solamente te tengo que decir cuando tú hablas y preguntas y se acabó. Sí, mi amor, señor, señor. ¿Qué cosa quieres preguntar ya? Señor, señor Lobo, él es mi vocero ese. Mire, señor, en realidad la congresista es ella y la acusada es seca. ¿Este qué te importa? ¿Este qué te importa? ¿Este qué te importa? ¿Este qué te importa? ¿Este es la congresista ella? Yo soy su marido, compadre. Tranquilízate, mi amor, tranquilízate. ¿Ya? ¿O quiere que te blanquea los ojos de mí? No, mi amor, oiga, amor. Oiga, pero blanquea otra vez un poquito. Señora, por favor, yo he venido hasta aquí a comprobar in situ las acusaciones que se le hacen a su empresa por robar señal de cable. Pues in situ te voy a responder yo también. Tú insistos, ¿sabes por qué? Porque ya me estás arricchendos, ¿me entiendes? Ya me estás molestando, hermano. Ya le estamos molestando. Siempre hacen las mismas preguntas y cada vez que tú vienes acá, Alejandro, lo único que es el cable, que el cable, que rateros, que delincuentes, todos somos de un mundo de delincuentes, hermano. Es la mafia, la mafia es la que piensa que nosotros somos de un mundo de delincuentes. Oiga, señor, con ese cuento de la mafia realmente ya me tiene harta usted. También me tiene harta que haber decidido en la capa, hermano. Ya lo tiene harta también a él. ¡Perdón! Dice que vamos a dejarnos trabajar, hermano. Sí, sí, sí. Dejarnos trabajar. Para que no hay que hacer nuestras cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por favor. Ya, 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 ya. Por favor, señor, usted viene solamente a interrumpir a molestar nada más. Y no es así. Moches. Sí, perdón. ¿Perdón que dijo? Moches, señor. Sí, buenas noches, señor. Este, por si acaso, él es mi vocero. Así es, yo soy su marido, su vocero, y el que le blanquea los ojos y no lo sabía. Sí, me parece bien, señor, pero eso no es asunto que a mí me incumbe. Aquí vengo porque usted me vendió un deco. ¿Qué? Y resulta que la pantalla se ha malogrado, pues no congela. ¿Qué? No congela. ¿No congela? No, señor. Mirá, compadre, esto es muy fácil. ¿Te puedes callar la boca? Los decodificadores también. Sí, ¿te puedes callar la boca? No, todo está bien, compadre, acá. Nosotros, por si acaso, vendemos buenos decos. Mirá, ve, tú lo único que tienes que hacer es comprarte un cerro, pero tiene que ser un cerro así de hielo. Un cerro de hielo. ¿El decodificador? Sí, el decodificador. ¿Lo pones encima? ¿Lo pones? ¿Lo taponeas bien bacán? ¿Lo taponeas? ¿Y la imagen se congela, pero al toque? Ahí se congela. Ah, ya, 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 ya. ¿Que no sabías? Y también pagué 30 soles porque iba a ver en 3D, en la pantalla iba a ver en 3D. ¿Y ahí? ¿Y naranja guay no hay papa con ají? No hay nada, no sé. ¿Cómo es papa con ají, señor? Papá con ají, naranja guay. Su lente. Ay, qué chujo este grito. ¿De qué lente me hablas? ¿Cuál lente? Oye, compadre, para tú poder ver la señal full, pero full HD en 3D, la única fórmula es con tus lentes. Sí, pues, con sus lentes, señor. ¿Tiene lentes? No, no, no. ¡Eres mi, yo que se en mano! No, lo insulten, por favor. No tiene lentes, espérate, espérate, compadre. Oiga, señor Frudo, usted, usted está mal. Oye, oye. Perdón, Alejandro. Sí, sí, disculpa un rato. Mira, compadrito, para tu información, esto que está acá, son los lentes 3D, full HD. Solamente los tiene cable gorrión, no los tiene ni nadie más. El resto todo es bamba. ¿Ah, sí? Estos son los originales. Ya, 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 ¿y con eso qué hago? Como que te lo pones, pues, hermano, y la señal la vas a ver, pero ñitia. Mira, es más, a lo mejor puede ser que falle y no veas la señal, pero vas a sentir la señal. Ah, ¿cómo que...? Una cosa como real. ¿Qué es real? Como que estás metiendo en la vista. A ver, mira, no te he hecho, mi amor. Puede que tu calma me aburre, ya. Ahí está. Oye, pero no veo nada. No, te estoy diciendo, hermano, no vas a ver nada. Solamente vas a sentir. Espera un poquito. Amor, sí, voy a prender el televisor. A ver, voy a prender. Acá está el control, mire, señora. Ahí está, prende el televisor. Ahí está, Alejandro, para que tú veas, hermano. Acá nos pasamos nosotros. Ahí está, mira, qué linda novela, mi amor. Mira, está comenzando la novela. Compadre, mira arriba la novela. Ay, mi vida, mi celo. Tú sabes que tú eres mi príncipe azul. Te adoro, mi amor. ¿Estás sintiendo o no estás sintiendo? Sí, hasta las manos calientitas estoy sintiendo. Sí, sí, parece que... No vas a ver nada. Tú no vas a sentir nada más. Espérate, espérate, espérate una parte de la novela, espérate. Ya, ya. Ay, mi príncipe azul, tú sabes cómo te quiero. Ay, me pongo triste cuando te vas con tu colectivo y me dejas, mi amor. Qué bravo, que parece que tú eras en el trama, ahí, que tú eras actuando. Oye, compadre, esto es real. Las manos calentizan. Full HD 3D. Cable gorreo nada más lo tiene. Espérate, no te puedas. Se viene el remate de la película. Se viene el remate, se viene el remate. Ay, pero estúpido, bien claro te dije que no me dejaras, imbécil. ¿Por qué eres así? Toda la vida te odio, idiota, ¿por qué? Toda la vida me tienes que maltratar. Tú sabes que soy una mujer, una dama, soy una férmida, idiota. ¿Por qué eres así? ¿Por qué me tratas así? ¡Guarda, compadre, no te pruebas! Se viene la mejor parte. Se viene la mejor parte. ¿Por qué? Espérate. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Guarda, guarda. Quédate los lentes. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué es eso? Es tan real la cosa, parece verídica, hermano. ¿Qué? Ahí está lo he visto real. Es un cachetadón en sentido que... Eso para que tú veas que los lentes, ¿te los quieres poner otra vez? No, 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 pero está bien bonito, está bien bonito en sentido, porque parece que fuera verdad. Póntame, póntame. No pones, me pones. ¿Para qué me dicen? Esa parte es real. Ahí. ¿Sabes que te odio? Yo también odio. ¿Por qué eres así cuando me haces acá? Porque no, ¡cállate! Eres un maldado. Eres un ingresariado. Eres un maldado. Ese es lo que eres. Cuidado, compadre. Cuidado, compadre. Cuidado, cuidado. Cuidado, no te pagues, no te pagues. Aguanta, quédate, revente. ¿Qué pasó? Pero no veo nada ya en la imagen, no veo nada. No, no. Se ha ido el corte comercial ya. Ah, no, con el corte comercial. Más bien pagado, ¿qué? Palabra, hermano, que... De bien, y calabra, esa parece real. Parece que tuviera ayuda en la... Acá ahora me está rindo la cara. Sin solcito. Por la demostración. Sí, sí, sin solcito. Y sin más por los letes. Los letes. Impagado, hermano. Chévere, mi hermano. Es real, hermano. Tu lente. Oye, también los lentes te los dio de recuerdo. Ay, Dios, gracias, hermanito. Cuidate. Ahora me está rindo la cara. Parece que tuviera sido de verdad. No, 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 esto es real acá. Doscientos soles, mi reina. Lo voy a guardar en la... Está listo. Listo. Oiga, señor. ¿Qué pasa? Lo que yo acabo de ver. Sí. ¡Es una estafa! Oiga, no estoy hablando así, ni marido. No, 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 te callas. Ay, perdón, perdón. Te callas. Perdón, él es el... A mí. A mí. Tú no me vas a decir estafador. Escúchame una cosa, compadre. Escúchale. Mira, cualquier cosita, cuando quieras hablar, habla con mi abogado. ¿Me entiendes? Todos somos estafadores, hermano. Todos no engañamos a nadie. Nunca le hemos robado a nadie. A nadie le hemos robado. Eh, bueno, señora congresista, de una vez por todas. ¿Roban o no roban señal de cable? Ya se acabó. Ya le estoy diciendo que se quite esa palabra y sí roban, por favor, señor. ¿Se puede callar la boca? ¿Quién es tu marido? Sí, pero no... ¿Quién es el gerente general? Ay, espera, este señor lobo está que me insulta, por favor. ¿Quién es el que te bloquea los ojos? Tú, tú, tú. Entonces, mira, compadre. La última vez en tu vida... Pero mira, escúchale. Mira mi cerebro. Es la última vez en tu vida que lo dice rateros. ¿Entiendes? ¡Oye, colega! ¡Eres un estafador! Porque me ha perdido un cable que es una estafa. ¡Oye, oye! Oye, respeta, respeta a mi marido y el pinocho viejo, ¿ah? Escúchame una cosa, compadre. Baga tus revoluciones cuando hables conmigo. Baga tus revoluciones. No, no, no me dejes. No, no, a mí tú no me dejes. A mí no me dejes. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, oye? Primero trae tu cuerpo, te habla conmigo. ¿Qué cosa quieres? ¿Cuál cuerpo? ¿Qué me has estafado, pues? Oye, colega, mira. Mira, colegita. Yo agarro un paquete de cable donde va un pulgarcito. Entonces me vengo con mi mujer, mis hijos sentaditos acá, viendo el pulgarcito. En eso sale un enano, comienza a decir misuras, menta de madre a todo el mundo. ¿Qué es esto? ¿Cuándo has visto un pulgarcito que mete a la madre? No, 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 señor Alejandro, tranquilo. Oiga. No, 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 pues, hermano. Yo le voy a explicar. ¿Quién es el cliente? ¿Quién es el dueño? Mira, compadre. Con la explicación. A mí explícame. Mira, oye, compadre, te voy a explicar una cosa. Tú no has visto pulgarcito, ¿me entiendes? ¿Qué he visto? Vulgarcito has visto tú, el que habla vulgaridades. Ah, gracias. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que el impreto se equivocó por una letra. ¡Pulgarcito! Así es, claro. Es vulgarcito. Pero una cosita, una cosita. Aguanta, mamá. Ese pulgarcito le han dado permiso en la profesional. ¿Ya ves? Claro, mi compadre. Oye, una preguntita. ¿Por qué cuando te has entrado acá me dices colega, colega y colega? ¡Ah, te digo colega! Porque yo también soy un atero. Ahora sí. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, señor! ¡No, tranquilo, señor! ¡Ay, por favor! ¡Tranquilo, señor! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡No, señor! ¡No! ¡Ay, me va a quedar! ¡Apanta! ¡Pudamos! ¡Le damos un canal con 90 canales! ¡Ya! ¡Colega! ¿Puedo hablar contigo, sí o no? ¡Habla! Mírame. Tú querías hablar hace rato. Sí, hace rato. Me dices a mí que nunca te dejo hablar. No me dejes. Que nunca dejo decirte nada. Es que yo también quiero hablar. Es que te quieres expresar. Me quiero expresar. No hay ningún problema. Señor, expresen usted con ella. Alejandro, vamos a tomar una chela. Sí, vamos a ver. Bueno, le voy a explicar, señor. Resulta que yo soy una chica que la verdad que ha venido de un pueblo muy pobre, señor, hace 45 años hasta acá. Y nosotros hemos trabajado por la legal toda la vida. Nosotros somos gente honrada. Si no que la gente nos acusa que somos estafadores. Pero no somos estafadores. Escúcheme, pues, señor, le estoy hablando. Nosotros somos gente decente. Tenemos las manos lindas. Miren, miren, señores, estoy hablando, estamos lindas, señor. Nosotros somos gente decente. Señores, estoy hablando. Señores, escúcheme, por favor.